Hola Manu, bueno te queríamos contar de que ganamos, salimos campeones del torneo clasificatorio al provincial que se hizo en Cosquín acá con el compañero, con Rodri y bueno estamos muy contentos, hemos hecho un lindo torneo ¿Y Rodri? Torneo de menos a más, donde fuimos encontrando sensaciones donde fuimos agarrando confianza a través de cada partido bueno y en la final pudimos mostrar lo mejor de nosotros y llevarnos el título, un merecido título con mi compa que la verdad que jugamos muy bien y dimos todo en la final Esperemos seguir así para el torneo del provincial y bueno, obviamente te vamos a mantener al tanto dejame antes agradecer a la familia por acompañarnos a Big Paddle que es nuestro sponsor y que nos acompaña con la ropa y eso y bueno, a todos los que nos siguen obviamente Bueno y yo agradecer a tu familia Nico que nos acompaña para todos lados Big Paddle, sponsor fuerte que tenemos atrás mi señora que me acompaña incondicionalmente apoyando los gritos de afuera que es lo mejor así que bueno, nada, agradecer a todos de ellos y muy contento por este título y a darlo todo en el provincial en Córdoba Gracias papá por el apoyo Chao Marcos Un abrazo Bueno y en полas por deb22 gobern nando a todos los campeones nuestras bases en algunas todas las bases